Este programa es auspiciado por Turil, lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud lo mejor. Agroveterinaria Valestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de Incentivo a la Cultura. Fondos de Incentivo a la Cultura. de las explotaciones auríferas que dieron lugar a la fiebre del oro en esta región. Esta explotación, originalmente denominada San Pablo, fue descubierta por un peón domador de caballos de origen guaraní misionero, de los tantos que poblaban estos campos antes del aporte migratorio europeo. La pepita hallada, de importantes dimensiones, fue exhibida en una pulpería cercana y comprada a precio irrisorio por un español empleado de la Administración de Rentas, Pablo Rosadilla. Esto ocurrió en 1856 y llamó la atención de muchos aventureros a ambos lados de la frontera. Pero esos terrenos auríferos ya tenían dueño. Fueron denunciados en 1852 por Nin Reyes, empresario uruguayo que tuvo participación en la instalación de importantes empresas en el país, como el frigorífico Liebix, la usina de gas y los primeros barcos que transportaron carne enfriada a Europa. Pero no será hasta el arribo de Clemente Barrial Posada, en 1862, ingeniero de minas español que recorría América en una expedición científica, que la zona alcanzaría renombre internacional. A sus esfuerzos se deben los primeros informes técnicos escritos, destacando el enorme potencial aurífero y las riquezas consecuentes. Nin Reyes lo contrató para iniciar las explotaciones en sus terrenos de Cuñapirú-Corrales. 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 En 1866 Barrial Posada fundó la primera compañía minera, dando inicio a un ciclo de explotación que atraerá mucha mano de obra especializada de Europa, de Italia, de Francia y particularmente del País Vasco, donde había experiencia en el corte de la piedra, el trabajo en galerías e instalaciones de explotación minera. Junto con ellos, también llegaron obreros y peones de todas partes de Europa y de América. El desarrollo de la minería regional modificaría las estructuras sociales y económicas de estos campos ganaderos, sin alambrados, poblados mayoritariamente por terratenientes brasileños, con mano de obra esclavizada y muchos peones de origen guaraní. Tenemos que imaginarnos el repiquetear de picos y palas, las explosiones de dinamita perforando la tierra, la colmena humana de trabajadores de varios lugares del mundo, contrastando con el silencio de los campos, poblados de vacunos y caballos, sin mayores ruidos que provocaran sobresaltos. La minería a cielo abierto y en galería alteraría desde entonces el paisaje colonial, provocando cambios en todos los órdenes. Barrial Posada fue un protagonista central de esos cambios. Sus informes que recorrieron América y Europa fueron presentados en las exposiciones de París en 1878. La empresa de Barrial Posada realizó sus explotaciones a cielo abierto en la concesión San Pablo y en otras varias entre Cuñapirú y Corrales. Sobre el arroyo Cuñapirú, construyó la primera usina de Molienda, situada aproximadamente donde se encuentra la actual usina de Cuñapirú. Su murallón fue construido hacia 1867, empleando más de 300 obreros hasta 1871. La guerra civil de 1870, conocida como la Revolución de las Lanzas, provocó la migración hacia el Brasil de muchos trabajadores, temerosos de ser enrolados a fuerza en los ejércitos. Sin embargo, el peor enemigo de la usina fue la naturaleza. Una gran inundación rompió parte del dique en 1871 y un incendio en 1872 terminó por desactivar totalmente su funcionamiento. En 1878, Barrial Posadas presentó en la Feria Internacional de París informes y muestras auríferas de Cuñapirú, siendo galardonado con varios premios. Uruguay era reconocido internacionalmente por dos rubros, la ganadería y la minería. En París interesó a inversionistas para fundar una gran compañía minera. Francia vivía el auge del imperialismo. Cuñapirú, los Andes o el Congo eran centros de interés generadores de potenciales riquezas. Ese mismo año llega a San Pablo y Cuñapirú el ingeniero Víctor Leolivier, cuyo informe técnico será decisivo para la fundación de la compañía francesa de minas de oro, de la cual él será su primer director y protagonista directo de las magníficas obras de ingeniería que aún subsisten. Música 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 Contrariamente a lo esperado, el informe de Leolivier significó un desastre para Barrial Posada. La historia de este español idealista es digna de una novela. Traicionado en su buena fe, en 1879 perdió sus títulos de propiedad sobre la mina San Pablo a manos de sicarios que lo vendieron a testaferros vinculados al dictador Lorenzo La Torre y luego a los hermanos Virabén, quienes los traspasaron por una cifra millonaria a la compañía francesa. De esa forma, la mina San Pablo se transformó en Santa Ernestina, nombre de la esposa de Virabén y los terrenos auríferos se denominaron Concesión Lorenzo La Torre. Nada fue casualidad en este proceso. Sin embargo, Barrial Posada no cesó en su empeño de promover el potencial de la región, que lo llevó a investigar la actual mina San Gregorio, que debe el nombre a su propietario más reconocido, Gregorio Suárez, el Goyo Jeta. Pero esa es otra historia. Es parte de otro capítulo de historia. Este programa es auspiciado por Turil, lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud lo mejor. Agroveterinaria Valestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de Incentivo a la Cultura.